No estoy utilizando bajo ningún punto de vista, pero como él es responsable, es dueño de sus actos también, así que, nada, pedirle a Dios que sinceramente recapacite y que entienda que sinceramente son cosas que no se deben hacer. Y bueno, me ha pegado duro, pero uno como papá le dio todo y como funcionario pongo todo todos los días. Y bueno, era que era eso. Y bueno, también uno es un ser humano y entiende que sinceramente por ahí hay mucha gente que se moleste, pero para mí son todos iguales como lo he hablado. Y si tiene que pasar por aquí, va a pasar sin ningún lugar a duda, porque es lo que corresponde. A mí me parece que la transparencia que se ha dado y que se va a seguir dando, porque mi persona es así, no la puedo apacar esto. Y bueno, él como, él se tiene que hacer responsable de lo sucedido, no sé lo que. ¿Tero no te ha emocionado? ¿Le ha tocado esto? Cuartemente. Sí, sí, usted imagínese. Bueno, para los hijos quieren lo mejor. Mi hijo está enfermo. Y bueno, el producto de esto sucedió esto. Así que son momentos difíciles, pero bueno, creo que lo vamos a superar.